Muy bien, pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que han contribuido a que ya sea una realidad el proceso de derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana aprobada por el Partido Popular. Acabamos de concluir los trabajos para alcanzar un acuerdo sobre las enmiendas que vamos a presentar a esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco. Hay que agradecer especialmente al Partido Nacionalista Vasco este impulso que ha dado para poder hacer realidad esta derogación de la ley Mordaza, que es parte del acuerdo programático del gobierno de coalición y esperamos que a la mayor brevedad, la semana que viene, pueda ya cerrarse el periodo de enmiendas para comenzar las tareas, los trabajos en la ponencia legislativa que van a permitir llevar adelante esta derogación mediante la modificación de la ley. En primer lugar, se recupera el pleno ejercicio del derecho de reunión y manifestación, tal y como ordena la Constitución española y es lo propio en cualquier país democrático. El ejercicio de la manifestación o de la reunión solo será sancionable cuando provoque actos de violencia o desórdenes públicos e incluso en supuestos no previsibles de celebración de la manifestación no tendrá por qué ser necesaria la comunicación previa. Se establece un nuevo sistema de identificaciones de forma que se salvaguarde claramente la diferencia entre el estatuto de detenido con las debidas garantías para una persona y cualquier otra diligencia realizada por las fuerzas de seguridad que no puede llevar aparejada una restricción de derechos como en el caso de una detención. También se establece un mecanismo específico para que cuando se tengan que realizar por cuestiones de urgencia registros corporales parciales o que incluso se implique algún supuesto de desnudo parcial estos no se puedan celebrar, realizar en medio de la vía pública sino que se tenga que obviamente guardar las debidas cautelas para preservar el derecho de la intimidad de la persona. Para los medios de comunicación creo que es muy buena noticia que hemos llegado a un acuerdo para que ni la toma de imágenes ni su difusión de toma de imágenes en operaciones policiales sea sancionable salvo obviamente que la imagen difundida pues pueda afectar al derecho a la intimidad o la seguridad de los funcionarios intervinientes o de sus familias evidentemente. Es decir, mientras que no se identifiquen a esos efectos no habrá ningún tipo de restricción al respecto. Se incorporan medidas para ayudar a las familias determinadas tasas, por ejemplo, por expedición de carnes de identidad o pasaporte para los menores pasarán a ser gratuitas se incorporan también debidos mecanismos para garantizar la cooficialidad en todo este tipo de documentos y también se atienden reclamaciones como por ejemplo de la Federación de Naturistas para que las actividades propias de las personas naturistas pues no sean sancionadas. También se incluye la debida protección para los animales en la línea de las últimas leyes que se ha venido aprobando o para la infancia. Quizás lo más importante que quiero destacar porque significa un paso importantísimo en una concepción democrática del ejercicio de las libertades fundamentales es que se van a reforzar las sanciones de tipo restaurativo es decir, las sanciones de trabajo comunitario frente a las sanciones retributivas es decir, las sanciones que consisten exclusivamente en un castigo a la persona y ello con el fin de poder resocializar las conductas de los infractores que es lo que realmente debe pretender cualquier sistema sancionador en un Estado plenamente democrático. E igualmente se van a introducir mecanismos para que las sanciones sean acordes a la capacidad contributiva de los sancionados es decir, hechos ocurrieron en los últimos años sobre todo en especial en manifestaciones de, por ejemplo, los pensionistas en defensa de las pensiones públicas que acabaron en muchos casos con sanciones que eran equivalentes incluso al importe del mes de pensión esas situaciones no pueden vivirse en un país democrático porque evidentemente es una restricción del derecho de manifestación aunque éste se haga de forma pacífica. Se van a introducir entonces estos mecanismos y una vez establecida la sanción ésta se reducirá en términos económicos me refiero por supuesto en función de la capacidad adquisitiva de la persona. Bueno y en general estas son las cuestiones hay otros asuntos que tenemos que ir cerrando en especial queremos cerrarlo en primer lugar con el Partido Nacionalista Vasco por supuesto que ha sido el proponente de esta proposición de ley y también obviamente pues en el periodo de trabajo legislativo para la aprobación de las distintas enmiendas pues construir el máximo acuerdo con todos los grupos parlamentarios democráticos que defienden al igual que las fuerzas que forman parte del gobierno de coalición la recuperación de las libertades públicas y los derechos fundamentales cercenados por los gobiernos de la derecha del Partido Popular. Muchas gracias. Tenemos un acuerdo obviamente las cuestiones de extranjería deberán abordarse en las leyes de extranjería evidentemente y obviamente lo que tiene que ver con las leyes de extranjería no es una cuestión de orden público ni mucho menos sino de garantía de derechos fundamentales de hecho incluso la ley las modificaciones vamos a incluir la observación de esta ley de lo establecido en los tratados internacionales precisamente para reforzar el carácter garantista de la norma. Obviamente lo que nuestra intención es acudir a trabajar con el Partido Nacionalista Vasco con unos criterios unificados entre las fuerzas que conformamos el gobierno de coalición evidentemente esto así está establecido en el acuerdo programático de gobierno ya hemos establecido ese marco de acuerdo que ya digo que es un acuerdo pues prácticamente total o altísimo y ahora bueno pues evidentemente lo que toca es que las dos fuerzas políticas que forman parte del gobierno de España pues lleguen a un acuerdo como no tendrá que llegarse a un acuerdo con una fuerza como el Partido Nacionalista Vasco que lo acredita la proposición de ley que presentó que igualmente lo que quiere es la recuperación de los derechos y libertades fundamentales cercenados por las reformas legislativas del Partido Popular. Gracias señor Presidente. Gracias. Gracias. Muchas gracias.